El Teniente Alcalde, Delegado de Deportes y de las Barriadas de Estación y Taraguilla, Juan Manuel Ordóñez, ha presentado las actividades este lunes junto al secretario de la entidad, Oliverio Ortiz. Este último hizo un recorrido por las actividades que ha llevado a cabo el Club Ciclista Los Dalton, que el pasado mes de febrero cumplió su primer año de vida y agradeció a Ordóñez su intervención para la cesión por parte del Ayuntamiento del local que sirve de sede al club y comentó que una de las luchas más importantes de la entidad es la ampliación de los carriles bici en todo el campo de Gibraltar. En este sentido anunció que tras la muerte de un ciclista linense el pasado viernes y la concentración que tuvo lugar ayer domingo, 16 clubes y cuatro agrupaciones que reúnen a unos 700 ciclistas han decidido formar una plataforma para conseguir este objetivo y un mayor respeto a estos deportistas por parte de los conductores. Ahora ya ha consolidado el Club Ciclista después de un año de duro trabajo y teniendo el privilegio de estar nuestra sede en la propia barra de Taraguilla, es hora de que nos impliquemos más activamente con nuestros vecinos y amigos de la barriada. Para ello, en las próximas fiestas patronales de San Juan estamos organizando tres eventos en los que podrán participar todos los deportistas del municipio. El 21 de junio tenemos organizada la primera ciclista popular de San Juan. Todos los niños a partir de 12 años y todos los adultos pueden participar. El recorrido será Taraguilla, Miraflores, La Presa y el Canal, la finca El Chapatal, Las Cabrerizas, la subestación de Pina del Rey y el regreso. También hemos incluido dentro de lo que es el propio tramo de la cicloturista un tramo de ocho kilómetros como tramo libre en el que podrá participar y competir el que quiera. En la tarde del 22 a las cinco y media en la Plaza de las Flores también vamos a organizar un circuito para niños, un circuito de habilidad en el que tendremos ejercicios tanto de obstáculos como juegos en los que los niños van a poder demostrar sus habilidades sobre la bicicleta. Para participar solamente tienen que traer o un kilo de alimento o un euro, que con ese euro nosotros también compraremos alimento que vamos a repartir junto con protección civil entre las barriadas más perjudicadas por la crisis que en nuestra zona son concretamente Taraguilla y Miraflores. También esa misma tarde vamos a organizar un circuito montado de rally de mountain bike en que los jóvenes a partir de once años hasta dieciocho y los que, por ejemplo, nuestro infantil que está convirtiendo un golpe en Andalucía, pues va a ser un evento pionero en nuestra barriada. Vamos a organizar el primer rally en Taraguilla. Tanto el circuito de habilidad para los niños como el rally es la muestra, es el primer evento, el primer acto que nosotros organizamos con la idea de plasmar nuestro proyecto de crear la primera escuela municipal de ciclismo en el ilustre ayuntamiento de San Roque. Ordóñez, por su parte, explicó que el club está en auge y lleva a cabo una labor incuestionable y ahora va a organizar tres pruebas pensadas para ciclistas de todas las edades durante las fiestas de San Juan, donde se espera una gran afluencia invitando a la participación a otros como la agrupación ciclista sanroqueña que tiene su sede en Estación de San Roque y que así puedan tener unos días de convivencia muy agradables. Nos encontramos para esta presentación con el presidente del club Los Dalton, un club ciclista, un club que lleva ya tiempo trabajando, un club que va en auge, que está haciendo una labor incuestionable y que van a montar la primera cicloturista y luego también unos circuitos y un rally para los más jóvenes. Es una cicloturista que se va a celebrar junto con la fiesta de San Juan, con la feria de Taraguilla y en el cual estamos agradecidos de esta gran iniciativa deportiva dentro de la fiesta de San Juan. Ahora, Oliveiro, que es el presidente, nos explicará mejor las características y las condiciones de cada competición, pero es una cicloturista muy barata, en la cual se espera una gran afluencia y que ya tiene la experiencia, Oliveiro, de trabajar en estos grandes eventos. Esperemos que la participación sea buena, de que todos los ciclistas que son parte de las estaciones de allí cerca, como las que hay en la estación de San Roque, la agrupación ciclista sanroqueña, pues participa en este evento y podamos tener un día festivo más, un día de convivencia con este deporte en el cual, pues, mi agradecimiento a Los Dalton, a todos que forman la directiva y en especial a Oliveiro. En cuanto al primer cicloturista popular de San Juan, se celebrará el 21 de junio. La inscripción de 16 euros da derecho a participar en un sorteo de material deportivo y una camiseta técnica de regalo. La prueba se iniciará a las 10 de ese sábado en un circuito de dificultad media. Está indicado para deportistas a partir de 12 años acostumbrados a hacer rutas largas. Para más información, info.clubciclistalosdalton.com. En cuanto al primer circuito de habilidad San Juan, se celebrará el domingo 22. Está pensado para niños de entre 6 y 10 años y se desarrollará a partir de las 5 y media en la Plaza de las Flores. Para participar tan solo hay que entregar un kilo de alimento o un euro, cuya recaudación irá a las familias más necesitadas de Taraguilla y Miraflores en un reparto que se encomendará a protección civil. Respecto al primer rally MTB San Juan, también se celebrará el domingo 22 a partir de las 7 y media de la tarde. Está pensado para deportistas de entre 11 y 18 años y el precio de la inscripción es de 5 euros. El lugar de encuentro será el recinto ferial. La entrega de trofeos de las dos pruebas del domingo tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en el recinto ferial.